y hoy los saludo desde nuestra cocina dulce aquí en Alacarta bienvenidos a todos los que a esta hora como siempre se conectan con la señal de telemedellín para cumplir nuestra cita hoy tenemos una receta deliciosa como todas y por supuesto con invitados que nos gusta recibir en nuestra cocina Dani bienvenido muchas gracias Karina por la invitación con todo el amor y qué rico que así mismo la recibiste Dani cuéntanos qué nos vas a hacer porque sabemos que es una receta saludable deliciosa y muy muy fácil así como nos gusta el día de hoy vamos a preparar un postre en Brasil lo conocen como postre alegría nosotros lo llamamos cheesecake pero eso está muy bonito alegría me gusta así entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para que le tomen pantallazo los escriban ahí a la carrerita son poquitos ingredientes entonces vamos a verlos bueno ahí estamos viendo entonces lo que necesitamos ahí dice cheesecake pero los invito entonces a que lo llamemos alegría vamos a necesitar galletas blancas o negras que sean dulces crema de leche queso crema zumo de limón miel vamos a hacer una mermelada muy fácil que la vamos a hacer con fresa stevia o panela rallada y zumo de limón y vamos a finalizar con mantequilla claro que es listo vemos entonces poquitos ingredientes nos gusta que sea así facilito aquí entonces ya comenzamos dani nuestro programa porque hay que trabajar claro que si vamos a preparar pues nuestra base para eso vamos a utilizar leche y echamos nuestro pregunta leche de qué tipo ahora hay un montón de leches puede ser leche entera puede ser leche de almendras lo importante es que la leche tiene que estar fría para poder que nos dé la textura de la masa y nos podemos la podemos hacer manual con un batidor o si tenemos batidor eléctrico vamos a empezar para que no suba la nieve pues yo creo dani que uno tiene que recurrir a todas las ayudas que tenga pero si es muy buena inversión uno comprar una batidora cita porque levantar la mano es más difícil y crema chantilly en polvo que es para elevar a modo nieve para poder hacer nuestro postre por este lado si ahora voy organizando las presas para hacer nuestra mermelada listo esa mermelada a mí me encanta porque va a ser hecha en casa y pues todo lo que es hecho en casa es mucho más natural que lo que compramos ya por más que diga natural en el empaque que viene como los huevos de gallina feliz todo eso a mí me parece que de una u otra manera nos ayuda a cuidar nuestra salud entonces claro que sí vamos a hacer con las fresitas vamos a reservar una parte para armar nuestro postre y la otra la vamos a utilizar para hacer nuestra mermelada bueno yo creo que dan y la mermelada puede ser como de la frutica que tengamos en la casa la casa ya incluso como a punto de dañarse fue la proveemos aprovecha como para ir a esto como sube bueno si eso ya está listo lo que vamos a hacer para poder que sea nuestro chisque si quieres me colaboras por aquí carina claro que si yo voy a dejar esta batidora por aquí espera mi verés podemos prender el fogón estorbe mucho eso ya tenemos la nieve a punto lo que vamos a hacer como es un chisque le vamos a adicionar el queso cierto que en este caso es queso crema o pueden usar un creso un queso bajo en grasas cierto para que la receta pues sea saludable dani te lo puse a toda le bajo no así está perfecto le vamos a adicionar un chorrito de crema de leche le vamos a poner un poquito de dulce que se hace con estevia agua la podemos hacer y lo que procedemos es a mezclar nuevamente para que se me integren estos nuevos productos que lo que nos va a dar el sabor al chisque bueno entonces yo voy a repetir la parte del proceso que tenemos ahí leche entera fría tenemos el polvito de chantilly una vez lo subimos le agregamos queso crema en la mezcla de stevia con agua y que más le está ahí un poquito un chorrito de crema del chorrito de crema de leche y para finalizar le vamos a echar un poquito de zumo de limón ese zumo de limón tiene algo de conservación no es para sabor de para que nos dé sabor y para que nos dé consistencia ahorita en la mermelada más que chévere ah listo dan y voy agregando las las fresas por favor las agregamos ahí listo esto ya es aquí entonces solamente metimos la frutica no le hemos echado nada de agua ni nada listo cambiemos por aquí de lado ahora para la mermelada vamos a echar el resto del zumo de limón el limón se lo echamos por la pectina todas las frutas tienen pectina que lo que hace que espese pero hay frutas que tiene muy poquita pectina lo que hacemos con el limón es aumentar esa pectina para que nos pueda quedar así tipo mermelada eso dice es una muy buena opción para no tener que usar otros productos gelificantes que dan como esa consistencia de mermelada que no son productos de pronto muy amigables con nuestra salud listo y la dejamos ya ahí en alto para que se nos vaya organizando nuestra mermelada la vamos dando vueltas mientras la mermelada ahí está está que la podemos hacer con stevia con miel con panela rallada o cualquier tipo de endulzante que tengamos en casa vamos a ir preparando ya la base de nuestro postre para eso vamos a necesitar fruta picada y procedemos a vamos a proceder armar cogemos cualquier empaque usamos la base para estas galletas trituradas las galletas que nos decías que podían ser negras blancas el chiste es que sea una galletita dulce exactamente esa base pues como nuestra primer base dani habíamos visto en la receta que sugerías el uso de mantequilla si la mantequilla es para generar una capa base para que nos quede dura pero es para refrigerar cierto como en este caso no la vamos a refrigerar no vamos a usar pero es la galleta derretimos mantequilla la mezclamos como para que nos quede esa costrica rica del cheesecake pero me encanta ese nuevo nombre que nos enseñaste alegría entonces yo creo que así se va a llamar de ahora en adelante cogemos nuestra echamos nuestra mezcla para empezar a crear las capas ahí queda tan tan chévere esa o sea con el uso de la crema chantilly no lo había preparado nunca así y mira que es bacano porque no necesita refrigeración sino que inmediatamente uno lo puede consumir puede consumir es un postre que es muy rico es saludable volvemos a hacer nuevamente con una cucharita y volvemos y lo armamos por capas cierto como un parfa y exactamente bueno dani mientras que vas armando recordando sus redes sociales y dónde te podemos encontrar y qué más podemos encontrar en danis bueno me encuentran en instagram como refrigerios guión bajo danis guión bajo food igual en facebook como refrigerios danis y nosotros manejamos mucha variedad manejamos refrigerios almuerzos desayunos alimentación saludable para todas aquellas personas que les gusta cuidarse y atendemos toda clase de eventos, matrimonios, baby shower, eso encuentra en nuestra red. Y mira que esto es una muy buena opción como un refrigerio o de pronto como un cóctel de bienvenida a alguna de las celebraciones que estamos acostumbrados de pronto que se hacen en el día, una primera comunión, un bautizo, ahora que vienen graduaciones, no siempre el cóctel de bienvenida tiene que ser un cóctel de licor, entonces puede ser esta una muy buena opción. ¿Qué más nos falta? Y ya para terminar vamos a sacar ya nuestra mermelada que ya... Que estuvo rapidito. Sí, como la tenemos en alto. Y huele mucho al limón, me gusta mucho porque sí le da como mucho aroma a la fruta ese limoncito. Y mira todo el agua que botó. Eso es lo que nos va ayudando el dulce y la pectina, es a que también nos salga el líquido y ya. Esto es lo que nos va a dar ya el dulce final a nuestro producto ya que el queso crema, el limón es agrio, entonces con esta mermeladita lo que hacemos es darle ese toque dulce que por eso lo preparamos con... Y súper bacano Dani porque utilizaste la misma fruta fresca y en mermelada. Ya en las casas si quieren pueden utilizar diferente variedad de frutas y hacer esta misma base, no sé, incluso con galleta negra, galleta de esta más clarita y no, eso queda delicioso. Y así queda nuestro postre. Dani, muchísimas gracias, delicioso choquelada. Es con mucho gusto. Maravilloso, vámonos a probar esto, pero ustedes quédense aquí en mi parque porque tenemos mucho más contenido.